Tras acuerdos bilaterales, a partir del 1 hasta el 26 de abril del año 2014, el horario en el paso fronterizo Cardenal Antonio Zamoré será desde las 8 de la mañana hasta las 19 horas, correspondiendo el mismo horario para territorio argentino. En tanto, desde el 27 de abril y hasta el 6 de septiembre de este año, el horario de atención para Chile será desde las 8 de la mañana hasta las 19 horas, mientras que en el lado argentino será de 9 a 20 horas. Finalmente, desde el 7 de septiembre del año 2014 y hasta el 31 de marzo del año 2015, el funcionamiento del paso internacional Cardenal Antonio Zamoré será de 8 de la mañana hasta las 20 horas para ambos pasos fronterizos. De esta forma, se hace un aprovechamiento integral de la luz natural por una de las vías de comunicación terrestre más importantes entre territorio chileno y argentino.